Muy buenos días, Fernando. Nuevamente es un placer saludarte. Pasamos de lleno a la información del pronóstico del tiempo. En la imagen de satélite asociado aún a una de las ramas de la corriente en Chorro, ingresa nubosidad media alta y desde el occidente hacia la región norte y noreste se extiende esta situación. Además del ingreso constante de humedades de la zona del Golfo, provocando áreas extensas de precipitación y, por supuesto, nubosidad hacia la zona del oriente, frío en el sureste de la República Mexicana. Esto aún con las temperaturas gélidas por la mañana, precisamente en el norte y en el noreste de la República Mexicana. Toda esta situación invernal se envuelve o es asociado a un frente frío que se mantiene en el estacionario hacia la región del noreste y el oriente, provocando toda esta inestabilidad. Al menos el ingreso constante de viento del norte también ha provocado que estas condiciones se intensifiquen. Sin embargo, cielo soleado domina y al menos es lo que esperamos para el resto de esta jornada en gran parte del resto del país, como en el noroeste, las costas del Pacífico. Sin embargo, aunque esta mañana las condiciones puedan parecer muy tranquilas o muy estables en algunos puntos, sin embargo, como podemos apreciar en el norte, con cielo soleado, aunque con temperaturas completamente frías, igual que en el noreste del país, lo mismo sucede para el centro de la República Mexicana el día de hoy. Hay lugares como Toluca, Puebla, la Ciudad de México y lugares aledaños hacia el centro de la República. Las condiciones que se estarán manejando o presentando para esta mañana son incluso muy agradables, soleados, sin embargo, no se confíe porque por la tarde puede aparecer la lluvia y esto, por supuesto, le estaría sorprendiendo. Prepárese para el resto de la jornada, abríguese muy bien porque el frío continúa y por supuesto no se descarta que la lluvia se pueda generalizar a partir de esta tarde o el día de mañana y esto incluso presentando la probabilidad de algunos chubascos aislados para que no lo tome por sorpresa. 16 y 17 las máximas para Laredo y Reynosa en esta tarde, 12 hacia la zona de Saltillo, 25 en Mérida, 29 en Mazatlán, 20 en Guanajuato, 17 para la zona de Toluca, 15 hacia el puerto de Tampico.